María Mariana 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 Mariana Mariana, María Mariana, Vesta canale, Vesta dame te ves Oh, who's canale, o a co a cow, o a co a cow, a pala e ola Oh, canale, o a co a cow, o a co a cow, a pala e ola With all your soul María, Mariana, María, Mariana Oh, incalame, te danza toda de él María, Mariana, María, Mariana Oh, incalame, te danza toda de él It's a feeling like, may, te danza, may, te danza Toda en el Roma It's a feeling like, may, te danza, may, te danza Te danza toda de él María, Mariana, María, Mariana Vesta, calame, vesta, dame, temes María, Mariana, María, Mariana Vesta, calame, vesta, dame, temes Oh, incalame, oh, hako, hako Oh, hako, habala eona Oh, incalame, oh, hako, hako Oh, hako, hako, habala eona Put your hands together Maria, Mariana, María, Mariana Oh, incalame, te danza toda de él María, Mariana, María, Mariana Maria, Mariana, oh, incalame, te danza toda de él Get a feeling like, may, te danza May, te danza, may, te danza, danza, tora en el Roma Get a feeling like, may, te danza May, te danza, may, te danza, te danza toda de él Maria, Mariana, Maria, Mariana Vesta, calame, vesta, dame, temes Maria, Mariana, Maria, Mariana Vesta, calame, vesta, dame, temes Oh, incalame, oh, hako, hako Oh, hako, hako, habala eona Oh, incalame, oh, hako, hako Oh, hako, haka, habala eona Come on, yeah Oh, hako, 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 hako CC por Antarctica Films Argentina